Cracks en mi anterior vídeo no les dije que también se podía conseguir esta ropa que es de mujer por 100 puntos xd, una vez tengan los 100 puntos ya le pican a la ropa y listo, otra cosa que les quiero decir es que ya se puede conseguir este objeto gratis, pues al parecer se ha bugueado y ya lo están dando para conseguirlo nada más, tienen que irse a la cápsula en donde está y al igual que la ropa le pican y ya les dará el emblema de que ya lo tienen en su inventario, además se acaba de decir que de estos dos, el objeto del lado izquierdo será entregado únicamente a las 2000 personas que tengan más puntos al final del evento, y bueno eso era todo chao cracks.